...educativa Santa Isabel. Por muchos años, el Colegio Nacional Santa Isabel fue el único... ...educativa Santa Isabel hace su participación, ingresando al Estad Oficial. A ver, señorita, sentí la concurrencia, fuertes aplausos para la institución educativa Santa Isabel. Bien, muchas gracias Santa Isabel, realmente estamos sumamente agradecidos por su presencia... ...porque está resaltando nuestra ceremonia de nuestro vigésimo segundo aniversario... ...de nuestra institución educativa y la vacina. Bien, seguramente vamos a tener en la cálida ciudad de Kizanaki... ...tenemos la presencia ya, el Colegio Politécnico Regional del Centro. ¡Señoré! ¡Pasto! ¡Quién debe saber! ¡Marche! ¡Increación! ¡Marque Paso! ¡Marche! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo a toda la institución. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.